Bienvenidos todos a este nuevo capítulo, hoy tenemos un tema bien interesante de que conversar junto con Pedro Raipan, ¿cómo estás Pedro? Bien, ¿y tú? Bien, ya co-conductor del programa ya. Prácticamente. El programa es tuyo ya. Prácticamente este programa es más mío que tuyo. Oye, ¿te acordás cómo inició esta idea tuya de hacer un programa? Sí, de conversar y dejar registrado temas. No, no, pero ¿cuál fue el momento? ¿Te acordás ahí? ¿Fue una noche de verano? Una noche de pasión. Nosotros dos, hablando de Sade, ¿te acordás ahí? Ah, sí, sí. Qué cosa más rara. Todo medio turbio. Nada bueno puede salir de una conversación sobre Sade. Y apareció esta idea tuya, que algún día... Sí, es que Marqués de Sade fue lo que inició todo. Qué cosa más rara, cómo puede surgir un programa tan educativo con Marqués de Sade. Tan intelectual con Marqués de Sade, claro. No, bueno. Bueno, él era un gran intelectual, ¿no? Sí, pues sí. No, sí, y su tema, ¿cierto? Aparte de toda esa primera impresión que puede generar de distorio, moral, es también una indagación justamente a aquello, ¿no? A lo moral. Sí. Ilustrado, ¿cierto? Horrorosamente a través de la literatura, pero es una propuesta bajo el contexto en que se encontraba, bien interesante. Definitivamente, sí. Al final de cuentas... Bueno, uno se da cuenta cuando alguien es un genio, cuando pasan ese tipo de cosas, ¿cierto? Cuando todo el mundo te odia, puede que seas un genio. O un maldito psicópata, una de dos. Pero Sade, en su... Particularmente hablando de él, es un genio. Bueno, de hecho, de moral hoy día, en parte, vamos a hablar igual. Sí, pues de moral, ¿quieres hacer la iniciación? Nunca había dejado que otro presentara el tema. Dale. Ya, vamos a hablar de la literatura rusa del siglo de oro. Específicamente a los dos pilares de la literatura rusa del siglo de oro, que son, por un lado, Tolstoy y por otro lado, Dostoyevsky, ¿cierto? Yo creo que le vamos a dar más duro a Dostoyevsky que a Tolstoy porque lo hemos leído un poquito más, ¿cierto? Yo, ¿hace cuánto que empecé a leer a Tolstoy el año de antepasado? Y solamente he leído dos obras de él, que fueron Guerra y Paz y, por otro lado, Resurrección. ¿Tú crees que lees de Tolstoy? Yo de Tolstoy he leído cuentos de él y, particularmente, su... Pero su otro lado, no el lado literario, sino más bien ensayístico. De hecho, quiero mostrar aquí un libro que es Confesiones de Tolstoy. Ahí, que se ve bien en HD. Es una obra impresionante de cuestionamiento en cuanto al sentido de la vida, en sentido general, pero también en el sentido académico. Mira, imagínate, ya en ese siglo se cuestionaba ya el rol de la academia. Es un libro impresionante y yo creo que podemos conversar en un ratito más. ¿Y tú leíste Guerra y Paz de Tolstoy? ¿Tú leíste otra novela de él? Sí. ¿Otra novela ejemplar? Ah, claro, esta, la novela de Gigante, que él también lo tenía a mano, se me olvidó que la tenía. Ana Karenina, también. Ana Karenina. Ahora es grotescamente gigante, ¿cierto? Para el lector que se encuentra por primera vez. Sí, que se encuentra por primera vez con otros autores. ¿Cierto? Abruma demasiado la extensión. ¿Cuántas páginas tiene Ana Karenina, más o menos? Tiene como una 1100. El mío tiene 1100. Y una letra pequeña. Entonces, esta es la editorial de Pingüey. Sí, porque por ejemplo, yo esa edición la tenía en... ¿Cómo se llama esta editorial? Empieza con A. Alianza. 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 Y tenía 100 páginas map. Sí. Y Guerra y Paz, ese libro ya sí que es grande. Porque ese libro tenía como 1500 páginas. 1600, creo, una cosa así. Entonces, son cosas bien grandes. Sí, pero... Tenía una instencionalidad también, por otro lado, la extensión de lo... Más allá de la estética literaria, más allá de la propuesta literaria, también tenía una instencionalidad, no sé si llamarla económica, pero es que estos se publicaban a través de folletos, a través de revistas. Entonces, la gente iba... No lo leía completamente la novela, sino que la leía por fragmentos. Entonces, era como un tipo de serie de las tardes. Una serie turca, ¿no? Yo considero que... Sí, era como una teleserie. Una teleserie, sí. Una teleserie. Es una cuestión así como... Esto es como lo que le llaman ahora a los culebrones. Como una cuestión así como... Que era como un entramado de cosas, de conflictos amorosos, cosas así. Que en general, la obra y la literatura de folletos, por lo menos en Rusia, siempre tuvo ese carácter. Ese carácter como... Como... Mundano, pedestre, simplón... Hasta que llegaron estos tipos. Estos tipos que ocuparon ese formato de escritura para establecer las obras que son... Capitales dentro de la obra de la literatura rusa y de la literatura mundial. Imagínate que tú, así... Imaginamos que somos dos rusos, ¿cierto? De aquellos años, ¿cierto? Del siglo XIX. O a finales del siglo XVIII. Y nos llegan, ¿cierto? Compramos nuestro número, nuestro ticket, ¿cierto? Para que nos llegue todos los domingos esta revista donde vienen los fragmentos de estas novelas, ¿no? En este caso, por ejemplo, Ana Caretina. O Crimen y Castigo. O Guerra y Paz. Y nos llega el domingo, nos llega un capítulo. Lo leemos, ¿cierto? En 15 minutos, ¿cierto? En 10 minutos. Pero los capítulos son breves. Si nos damos cuenta, el texto es gigante en sí mismo como novela. Pero los capítulos no son extensos. Entonces, uno lee brevemente y después, el próximo domingo o en dos semanas más, llega la segunda parte o el otro capítulo. Y uno lo va comentando durante la semana. Oye, mira. Eso es interesante. Escuática es la cuestión porque el escritor tiene una presión súper grande. De tener que estar produciendo todas las semanas un capítulo nuevo. Y que el capítulo nuevo tiene que ser tan bueno como el anterior y todavía dejarte intrigado. Porque si uno se fija en la escritura de estos dos autores, generalmente, sobre todo en el caso de Dostoyevsky, el tipo, una vez que termina un capítulo, el capítulo te deja básicamente metido. ¿Cómo lo podríamos decir? Hay una intensidad al final de los capítulos que te deja como intrigado. Esa es la palabra. Ahora, generalmente, la novela de Dostoyevsky siempre tiene una intriga de por medio, resolver un caso de algo, porque tiene esa función de dejarte metido, dejarte con la curiosidad de qué va a suceder más adelante. Entonces, es una presión súper grande para el escritor tener que estar todo el tiempo desarrollando toda la semana un capítulo nuevo y que sea tan bueno como el otro. Bueno, en el sentido de que sea tan intrigante, porque generalmente, bueno, a los periódicos y a la gente que maneja el periódico, a la editorial lo que le importa es vender. No le importa mucho si hay una idea profunda, si hay una idea cultural. Eso es un agregado que es propio del autor en este caso. Eso es netamente obra del autor. Pero, de todas formas, el autor tiene esa presión como estilística de estar todo el tiempo desarrollando una obra que sea intrigante, que sea interesante, que se venda. Esa es la palabra, que sea comercial. Claro, y de ahí va formando su nombre, ¿no? Me imagino, ¿cierto? Tolstoy escribiendo su capítulo, después reescribiéndolo y después cuando está seguro ya lo manda, la gente lo recibe, lo lee, se lo comenta, le mandan cartas. Hay una relación muy de correspondencia entre autor, público o entre público mismo de mandarse cartas o tratar de buscar la opinión de otros escritores. Era muy rica la circunstancia en la que se encontraba aquellos años el escritor para poder cultivarse culturalmente, cultivar su capacidad y habilidades de escritor y a la par, ¿cierto?, de expandir sus conocimientos de mundo, sus conocimientos de literario y tratar de llevar adelante, ¿cierto?, una novela que ya empieza a nacer ya. No es como ahora donde se hacen correcciones de la edición y después se manda el producto por completo a la audiencia y ahí después aparece la crítica o la observación o la recepción del público. Tiene que crear una obra a partir de partes y que después al final, ¿cierto?, porque siento yo que después la novela se publicaba por completo, producir también el mismo interés de lectura. Y no es poco, ya estamos hablando de mil páginas, o sea, es un Don Quijote, réptica de Don Quijote. Lo que pasa es que yo considero, en ese mismo sentido, que el formato de folletín se nota más en Dostoyevsky. No sé si estoy dando cuenta de que Dostoyevsky tiene como ese carácter como que es más intrigante, es más, ¿cómo decirlo?, hay más clímax en la obra de Dostoyevsky que en la obra de Tolstoy. Y yo creo que por obvios motivos, porque, por ejemplo, eso mismo que yo te decía, ¿por qué una persona querrá escribir una obra de una familia, ¿cierto?, muy disfuncional, como lo es los hermanos Karamazov, y escribirla en 1200 páginas? ¿Por qué alguien querrá hacer eso? En un diario, ¿cierto?, que había una hoja gigante, el diario era así como el estilo como el Mercurio, y la última página, ¿cierto?, como la página de divertimento, había una página entera escrita con un capítulo de los hermanos Karamazov, y me lo iba leyendo. Porque, obviamente, el escritor también tiene una necesidad que es básica, porque es una necesidad económica. Tiene que ganar plata de alguna forma, y obviamente Dostoyevsky se adhiere mucho más a ese formato del folletín, porque le da cierto rédito económico, ¿cierto?, versus, por ejemplo, este otro escritor, el... ¿Tolstoy? Dostoy, que él, por su condición de noble, de aristócrata, no necesita tanto el recurso económico. La obra de Tolstoy es una obra mucho más pesada, es más, ¿cómo podemos decirle?, es mucho más meditativa, hay mucha menos acción que en Dostoyevsky, por el mismo, incluso, por ejemplo, en un libro que habla de una guerra, de una serie de guerras, que son las guerras napolónicas, que, por ejemplo, guerra de paz, donde hay mucha reflexión, mucho momento de tenerse a pensar, de conversación, de diálogo, mientras que, por ejemplo, una obra como, esto yo decía, los hermanos Karamazov, que la trama base, la trama elemental de esa obra es una familia disfuncional que tiene problemas sociales, o sea, entre ellos mismos, ¿cierto?, problemas emocionales, y problemas como económicos, porque están discutiendo la herencia, ¿cierto?, de alguien. Entonces, y esa obra, la de los hermanos Karamazov tiene mucho más actividad, tiene mucha más acción que que guerra de paz, por ejemplo, y con eso que los hermanos Karamazov tienen, ¿cuánto?, 400 páginas menos. Entonces, porque la otra obra tiene 1.600, 1.500, hasta 1.200, dependiendo de la edición, ¿cierto?, por ejemplo, si uno se fija, toma un libro, no sé, un Aguilar, uno se va a dar cuenta que tiene, no sé, 700 páginas, pero Aguilar es un libro grande, y que cada página tiene dos columnas, la letra es chica, entonces, pero el libro es muy grande, pero a diferencia de Dostoyevsky, es mucho más meditativo, porque Dostoyevsky es un escritor que se adhiere muy fuertemente al folletín, por eventos, como decía, por necesidad económica. Hay una, ¿te parece si pasamos a hablar de la obra misma? De las obras de estos autores. Estoy buscando una cita ahora de confesiones, para ver si podríamos retratar un poco esta etapa de Tolstoy, que cuestiona un poco su lugar como noble, ya que lo habían mencionado, y un poco se rehuye de aquel mundo para poder acercarse a este otro mundo más campestre. Él observa este cristianismo diferente, sabio, un cristianismo que se desenvuelve a través de las sensaciones o sensibilidades, rica en símbolos, y como un tipo de conocimiento implícito, que tienen. Están por sentado, tienen una disposición al mundo, no de ignorantes, como podría una novela más cruda, catalogar a un pueblo no educado, creyendo una ignorancia bestial, que los imposibilita de poder generar cierto conocimiento o generar cierto interés, sino que al contrario, tienen otro tipo de intelecto, otro tipo de manera de sonversa al mundo, muy rica. Incluso saludablemente, en cuanto a la emotividad o lo sensitivo, Tolstoy se siente admirado por aquel tipo de mundo, y empieza a cuestionar a la filosofía, al noble, a la literatura en sí misma como crítica, cierto, y también a la teología, a la teología más eclesiástica, más académica, y empieza a buscar brillantez en la sencillez. Es interesante eso, porque si te fijáis, estos dos genios de la literatura pelean contra todo, contra todas las instituciones a las cuales ellos se están viendo de alguna forma enfrentadas. Por un lado, los dos autores, en igual proporción, tú te fijáis, por ejemplo, ellos están en contra, o de alguna forma, ellos critican el régimen cierto autocrático de los Zare, critican mucho a la iglesia ortodoxa, critican incluso a los movimientos que son como, que están en contra de estas otras instituciones, como por ejemplo puede ser el marxismo, el materialismo, también lo critican. Entonces, es interesante cómo, porque por ejemplo, en el tiempo actual sucede harto que los genios del tiempo actual, los grandes intelectuales, son intelectuales que participan todos de una misma ideología y su intelectualidad, ¿cierto?, básicamente la tributan a una ideología específica y la intelectualidad misma está al servicio de la ideología. Entonces, aquí hay una, ¿cómo se puede decir?, una intelectualidad que yo considero que es mucho más honesta en ese mismo sentido, que es el establecer, ¿cierto?, una crítica a todo lo que de alguna forma puede ser criticable. Hay, claro, hay una cierta separación, ¿cierto?, intuitiva, podríamos decirlo, ¿no?, personal, ¿cierto?, de satisfacciones, ya, Tolstoy muestra, ¿cierto?, un tipo de, a pesar de ser un gran crítico alabado, ¿cierto?, de estar bien posicionado económicamente siente la insatisfacción intelectual, espiritual, yo diría espiritual, ¿no?, y eso es un vínculo que tienen ambos autores y que, de cierta manera, han repercutido en la literatura en general y por eso los reconocemos como grandes clásicos porque tiene una manera tan, tan, podríamos decir, tan suspicaz de poder entrar, ¿cierto?, a lo espiritual, ¿cierto?, que, de cierta manera, todos nos sentimos interpelados o reflejados o no nos, no nos es indiferente, ¿cierto?, esta manera de indagar los conflictos de la condición humana como tal. Pensemos en los grandes personajes que reconocemos entre ambos autores, ¿no?, Ana Karenina, ¿cierto?, Raskonikov, Aliocha, Iván, y otros más, ¿no?, no se me ocurre, no se viene a la cabeza más, por ejemplo, pienso también a los personajes de Paz y Guerra, o sea, yo tengo dos, dime. Por ejemplo, de Guerra y Paz a referente, por ejemplo, a este drama que existe entre, porque generalmente, por ejemplo, en Rusia, en la época del siglo de oro de la literatura rusa, existen como dos opciones, así como grandes, porque en realidad hay como conflictos muy pequeños siempre dentro de estos grandes otros conflictos que son como el régimen zarista o el comunismo. Dentro de eso está, por ejemplo, cierta idea religiosa, como esta idea de Torstoy, que es como un anarquismo como cristiano, una cosa así, ¿cachai? Porque Torstoy propone eso y de hecho su religión, la religión torstoyana se basa como en eso, como una especie como de anarquismo cristiano, bucólico, no sé cómo decirlo, porque la gracia dice al campo, ¿cierto? Trabajar la tierra como un anarquismo bucólico cristiano, una cosa así. Ahí está el anarquismo, ¿cierto? Materialista y un montón de trontera que se generan, pero están esos dos bloques principales, que es como, ¿cierto? Esta ideología comunista versus la autocracia zarista. Entonces, ¿qué sucede con esa cuestión? Que en Guerra y Paz, una vez que termina la guerra napoleónica, ¿cierto? Se sientan a conversar ya dos personas que uno en el libro los conoce desde muchachos, desde que son, ¿cuántos? Tienen como 17, 18 años, van creciendo y ya una vez que terminan la guerra napoleónica tienen como 30, 35 años, entonces, y son puros nobles y que ahora ellos están a la cabeza de la nobleza, ellos son los que están a la cabeza de la política y entre ellos mismos se ponen a discutir. Está este noble que se llama Pierre Vesulló y está el otro que se llama se me olvidó el nombre no me acuerdo pero es de apellido Volkonsky entonces, están los dos discutiendo Volkonsky dice yo creo que el régimen zarista es bueno para Rusia porque más encima es una idea que es propiamente rusa no nace de otro lugar entonces, esta idea es de nosotros y no ha funcionado bien hasta el momento entonces Pierre dice yo considero que el comunismo es como la nueva era que tiene que vivir Rusia si ustedes fijáis mira, fíjate lo que dice Pierre Vesulló dice que el comunismo es como el siguiente paso al que tiene que ascender Rusia que es un poco profético porque después lo que pasa más adelante una vez que porque Tolstoy no alcanzó a vivir cierto esa etapa porque ya estaba muerto pero está esa idea de que la Rusia zarista está avanzando transformarse a una Rusia comunista entonces y existen esos dos polos esas discusiones y hay una discusión ahí una discusión entre estas dos ideologías que chocan todo el tiempo están chocando entonces y lo que encuentro interesante y honesto de parte de Tolstoy es que Tolstoy no toma una postura como narrador el narrador el narrador moderno una de las gracias que tiene que de hecho ellos lo crearon cierto o sea más bien ellos ellos lo perfeccionaron porque el narrador moderno viene de el Quijote entonces ahí están como las bases de la narración moderna por eso a la a la obra del Quijote se le llama la primera novela moderna porque es la que da punta pie inicial a este tipo de narrador un narrador que es ambivo cierto que a veces parece que sabe y otras veces no sabe a veces la hace detectivo otras veces la hace domiciente entonces y ese narrador cierto que hace con uno a uno lo pone en una especie como de deyectiva sí eso mismo en este caso por ejemplo el lector se da cuenta de que el narrador no se decide ni por una ni por otra porque realmente el narrador siempre sabe lo que es bueno y lo que es malo o por lo menos pretende saberlo cierto por ejemplo cuando el narrador es protagonista antes del Quijote el narrador sabe lo que es bueno y lo que es malo dentro de su propia lógica entonces obviamente uno al ser el lector uno siempre está cierto a favor del protagonista generalmente pero ahora por ejemplo cuando una obra como por ejemplo como Guerra y Paz que tiene muchos protagonistas y básicamente en algún momento igual que sucede con Dostoyevsky en algún momento todos son protagonistas entonces hay dos hay dos héroes de la obra que empiezan a discutir este tema y te ponen los pros y los contras y empiezan porque es un debate ¿qué decidís tú? por eso digo que la postura de Tolstoy es muy honesta en el sentido de que te demuestra lo bueno y lo malo que puede tener ambas formas de pensar ¿cierto? no como lo que pasa ahora por ejemplo yo insisto lo que pasa por ejemplo ahora con la intelectualidad actual de que se sigue solamente ¿cierto? una ideología y el que no forma parte de esa ideología básicamente es mirado como un leproso y muy buenas ideas intelectuales podéis tener pero eso no importa porque tú no te estás ciñendo a la regla que es como la oficial de tal forma que pareciera como que vamos intelectualmente hablando como en un retroceso como que estamos volviendo como atrás donde existe como cosas que son como lo que es oficial y lo que es marginal entonces yo estoy como yo te decía y yo estoy como que perfeccionan a ese narrador moderno al punto de que el narrador moderno no es capaz de criticar lo que él quiera criticar hay una parte interesante de lo que dices que un poco de de ir introspeccionando en el contexto ¿cierto? en el espacio se produce no un espacio físico sino un espacio espiritual muy profundo muy introspectivo muy no sé si será la palabra correcta porque es un término más moderno ¿cierto? más actual que en aquellos años pero se produce casi una indagación psicoanalítica de estos mismos ¿cierto? expresado mira quiero leer una parte de confesiones de Tolstoy para poder incluir también un poco la percepción que tenía Tolstoy en aquellos años sobre sí mismo y sobre sus insatisfacciones o sobre su conflicto ¿cierto? espiritual así que agárrate leo dos páginas dale dice así que por más vueltas que me empeñase en darle las respuestas especulativas de la filosofía no obtendría nada parecido a una respuesta no porque como en el caso de la nítida ciencias experimentales la respuesta no esté relacionada con mi pregunta sino porque aunque todo el trabajo intelectual esté dirigido a mi pregunta no habrá una respuesta y en lugar de una respuesta todo lo que se obtiene es la misma pregunta planteada de una forma mucho más compleja sigo en el siguiente capítulo en mi búsqueda de respuesta a la cuestión de la vida experimentaba exactamente el mismo sentimiento que el hombre que se ha perdido en un bosque al llegar a un claro trepa a un árbol y ve con claridad espacios sin límite pero también ve que allí no hay ninguna casa ni pueda verla se adentra en la espesura en la oscuridad y ve las tinieblas y tampoco allí hay nada no hay ninguna casa así vagaba yo por el bosque de los conocimientos humanos entre los claros de las ciencias matemáticas y experimentales que me abrían horizontes luminosos pero en una dirección en la que no podía haber casa alguna y entre las tinieblas de las ciencias especulativas cuya oscuridad crecía a medida que me sumergía en ellas al final me convencí de que no había ni era posible que hubiera ninguna salida si me volvía hacia el lado claro de la ciencia comprendía que no hacía sino apartar los ojos de la cuestión yo creo si podríamos especular algo cierto hace un contraste entre dos conocimientos no tiene aboga cierto el conocimiento científico que aquellos años debe haber sido también muy impresionante muy atractivo cierto la matemática y la especulación matemática pero o la metodología matemática pero uno después se pregunta que claro tiene una autoridad mayor tiene una repercusión pero nos deja en un parámetro engañoso la gente cree que puede de cierta manera distinguir o separar como si fuera quizás más que todo como si la ciencia fuera en cuanto a entrega de conocimiento de mundo mayor que la religiosidad o lo espiritual yo creo y creo que Tolstoy de una manera mucho más compleja estaría de acuerdo de que si metemos en un saco la ciencia y la religión tratando de compararlas o que peleen una a la otra es una lucha innecesaria es una lucha de una pérdida de tiempo no hay cabida de una ridiculez no hay cabida en una en la otra ni tampoco comparación la ciencia en sí misma aparenta tiene una apariencia muy engañosa la gente cree que porque multiplica crece su conocimiento en cuanto a la ciencia tiene un mayor intelecto que los otros o es más inteligente y comprende mejor el mundo que quienes no tienen ese conocimiento pero si uno pregunta y bueno y cuál es el trasfondo de ese ejercicio matemático cómo podemos nosotros poder comprender el sentido que toma aquel cálculo matemático termina siendo un código una herramienta muy útil para nada quiero desprestigiar la matemática pero sí cuestionar un poco la apariencia que deja para quien adquiere su conocimiento y quien crea que aquello es satisfactorio para poder desenvolverse en un mundo tan complejo y la verdad es que estaría en ámbito psicológico solo en el ámbito lógico del mundo pero hay otro mundo gigante que es oculto y que la psicología también ha sido muy consciente de aquello que oculta se oculta detrás de todo ello y que tiene un valor gigante sumamente gigante bueno esos son como la más o menos como la cómo decirlo como los conflictos a los que se ven enfrentados estos autores por ejemplo tú ponías uno en la palestra que es como la ciencia versus el pensamiento espiritual yo hablaba de otro por ejemplo yo hablaba de los conflictos ciertos ideológicos entre un un régimen versus otro régimen pero por ejemplo el tema yo considero que el tema central de estos doctores es principalmente el tema religioso de hecho si me permite perdón me voy a interrumpirte hay un retrato maravilloso yo creo que con esto se puede vislumbrar quizá hacia donde uno va que es en la novela de Dostoyevsky y los hermanos Caramazo ahí saltamos al otro autor cuando Aliocha y Iván están conversando en una cantina en un bar de mala muerte un ambiente medio grisáceo medio seco donde Aliocha e Iván conversan creo que por última vez o al menos esa última gran conversación que tienen como hermanos bueno fíjate y si te das cuenta genera una instancia de insatisfacción gigante como que no termina en un estado de inconcluso si con un ánima inquieta entre ambos personajes cierto nos deja una sensación de no saldar nada de no concluirse nada derechamente esa conversación de la que tú así referencia Aliocha termina con una crisis de angustia súper profunda termina muy angustiado después de esa conversación que básicamente mira antes de que tú por ejemplo especifiques de que se habla en esa conversación me imagino que eso vaya a ser cierto vaya a relatar lo que son los personajes más que eso como los símbolos lo que representan cada uno cierto Aliocha Iván Aliocha más espiritual Iván más intelectual cierto más calculador lo que pasa es que a mi entender los tres hermanos legítimos de este padre de apellido Pavlov que son ciertos Dimitri que lo conocen por Mitia Aliocha y está Iván estos tres hermanos son el arquetipo como básicamente como del espíritu ruso cuando uno se pregunta por ejemplo uno quiere saber qué es Rusia por qué son tan raros los rusos en esos tres personajes uno ve cierto el carácter de los rusos porque por un lado tenía al hermano mayor el primogénito es decir el primero que básicamente es como una especie como de como que de alguna forma Dostoyevsky te cuenta la historia de Rusia a través de estos tres personajes porque el primer hermano Dimitri que es el mayor es un tipo violento es un tipo arcaico es salvaje cierto es indómito es como tiene una generología media como de de la generología media humana de la historia de la humanidad del sergismo hasta el intelectualismo entonces qué pasa por otro lado después está el segundo hermano que es cierto Iván que es como su intelectualismo cierto porque de hecho Iván viene de la academia pues él estuvo en la universidad cierto él fue él fue a San Petersburgo que es como el centro cultural de Rusia y él fue allá y se llenó la cabeza de toda esta idea revolucionaria europea cierto esta idea del maximo del materialismo etcétera y es un tipo es ateo y está en contra de todo lo que es religión y por último tenía el hermano chico que es cierto Aliosha que es el arquetipo espiritual como el lado espiritual de Rusia el muchacho que cree en la espiritualidad de la religión rusa entonces y tenía ahora en esa conversación que tú citas tenía a esta a estos dos caracteres cierto rusos y básicamente dos partes esenciales del alma de lo que es Rusia en conflicto cierto y si te fijáis por ejemplo incluso uno podía llegar el simbolismo a ciertos límites porque por ejemplo tú hablás de la cantina cierto de este antro de poca monta de mala muerte cierto que básicamente de alguna forma representa el contexto de lo que se entiende por Rusia de hecho no sé si a ti te pasa esto igual era una sorra interpretación de mi parte porque nada lo puede confirmar pero sí da la impresión de que estuvieran hablando en el desierto como si esa cantina fuera el desierto y sabemos cierto en cuanto a como símbolos religiosos el desierto es un es un espacio cierto utilizado religiosamente y tiene muchos significados muchos símbolos bueno ese símbolo significa muchas cosas eso quiero decir el desierto es un momento de prueba cierto un momento de estar de prueba individual por ejemplo pensemos en Jesús cuando se puso a prueba cierto de tentado cierto por el demonio también de y la otra prueba por ejemplo el pueblo de Israel cierto cuando viaja en el desierto tiene que atravesar el desierto y pasar esas pruebas pero este en un sentido intelectual en un sentido interno es como una prueba del espíritu de ambos en contraste donde y aquí yo creo que esto es lo más impresionante que tiene esta literatura la de Tolstoy la de la de Dostoyevsky que quizás podríamos pasar a conversar y profundizar con mayor atención es que no se detienen a generar discursos a pesar de que en sus temas está el conflicto espiritual está lo moral en ningún momento aparece en los diálogos de los personajes un claro discurso que el mismo autor haya incrustado para poder llegarle al lector y eso es lo que yo critico mucho de la literatura contemporánea hoy en día que pareciera ser que los personajes los personajes de autores contemporáneos hoy en día contienen ocultamente un discurso del mismo autor para no sé para adoctrinar para no sé para generar cierta enseñanza moral pero Dostoyevsky y Tolstoy no lo hacen por eso son tan vivos sus personajes yo por eso pienso que por ejemplo cuando se habla como de sobre todo en la literatura moderna siempre bueno así lo dicen los autores cierto después de del Quijote después del siglo de oro español los autores toman de alguna forma al lector como alguien una persona activa como una una voz activa dentro de la obra por lo mismo porque por ejemplo lo que tú decías yo no sé qué pensaba Dostoyevsky a partir de esta discusión porque uno esperará siento que el narrador omnisciente sea capaz de dirimir quién es el que tiene la razón y quién no entonces por eso por ejemplo ¿cómo se llama este este gran este pensador de la literatura rusa? ¿cómo se llama? siempre se me olvida el nombre el que escribe el texto y y y y aplica esta nueva conceptualización de la literatura que se llama la polifonía ¿cómo se llama? oh también lo tengo es teórico ¿no? Mijail algo cierto se me olvida eh Baskin ¿o no? Baskin ahí está Mijail Baskin Baskin este tipo habla habla de eso y por eso por ejemplo cuando existe una una discusión que es eterna cierto que llega a ser absurda pero muy entretenida de preguntarse cuál es el mejor si Dostoyevsky o Tolstoy ¿cierto? eh Baskin obviamente decanta por Dostoyevsky porque de hecho bueno le dedica un libro entero ¿cierto? que se llama eh la poética ¿cierto? de la literatura de Dostoyevsky algo así entonces ¿qué hace en ese libro? él aplica un parámetro nuevo que tiene que inventar a propósito de esta nueva literatura que Dostoyevsky de alguna forma según él inventa que es la literatura polifónica ¿cierto? que uno ve el germen de esa polifonía en el Quijote él dice pero que salta abruptamente a la literatura rusa en este caso en Dostoyevsky ¿y cuál es esta idea de la polifonía? de que hay voces hay muchas voces dentro de la obra y las voces eh ninguna tiene eh supremacía sobre la otra sino que es como una polifonía como una música coral donde no existe como una una voz eh dentro de la porque la armonía habla sobre eso ¿cierto? que las voces ¿cierto? están de alguna forma tan bien como ensambladas que eh no hay una voz que destaque por sobre la otra sino que la voz las voces en su conjunto forman una armonía eh la polifonía y de hecho él lo dice cuando en las primeras 50 páginas del libro él dice yo aplico este término y yo lo saqué de la música entonces porque al parecer a nosotros los literatos se nos acaban se nos acabaron los conceptos con Dostoyevsky Dostoyevsky como que nos pilló volando bajo y no sabíamos cómo clasificar esta obra entonces vamos a tener que inventar una nueva conceptualización y yo propongo esta y me da risa porque en el texto de Bakhtin él dice es una de alguna forma una proposición interina nomás más adelante se nos va a ocurrir una mejor que sea propia de la literatura y nunca se ocurrió a nadie entonces queda como polifonía pero y habla y habla del genio de Dostoyevsky o sea la capacidad cierto de establecer de eliminar de alguna forma de reto traer la voz cierto omnisciente la voz todo sapiente del narrador y poner en tela de juicio y poner en esta especie como la novela se forma como un campo de batalla del pensamiento en la medida en que voces interactúan y estas voces que interactúan discuten entre ellas y no se genera esta idea concluyente de la victoria de una sobre otra yo por ejemplo ya aquí me voy a poner un poco más pesado pero por ejemplo a veces veo estos tipos de novelas más no sé más discursiva más moral más politiquera cierto de una politiquería como feminista o cualquier índole de ese aspecto donde quiere remarcar más cierto la ideología más que la historia el relato en sí mismo y te das cuenta que los personajes aparecen de la nada con discursos discursos que que en contextos reales parecieran ser abruptadoramente muy explícita su intencionalidad y uno dice bueno estamos comprendiendo un personaje en sí mismo estamos escuchando un discurso y ese discurso ya de cierta manera me lo sé y correspondería quizá a otro género no literario para eso no sé como hay un un descolocamiento en cuanto a a los personajes y terminan perdiendo todo su realismo podríamos decirlo con un discurso impregnado en el personaje que a la vez lo mata porque el personaje ya no es un ser vivo que vive en ese mundo sino más bien un instrumento una herramienta del cual el autor lo utiliza para poder transmitir un mensaje politiquero o un discurso valga lo voy a volver a decir o discurso y el discurso no sería tan propio de la literatura si tiene esta intencionalidad de convencer o parecer más bien un manifiesto no sé si sería muy correcto pero para contextualizarlo y ejemplificarlo nos pasa lo mismo por ejemplo en Crémenes Castigos por ejemplo veamos la relación o los diálogos que tienen Sonia con Raskolnikov uno pareciera que en cualquier momento Sonia va a dar el discurso pero si nos damos cuenta es una conversación genuina real y también insatisfactoria uno termina viendo como estos dos personajes van relacionándose y eso es lo que genuinamente tiene esa polifonía esa realidad porque Sonia en su contexto en su situación que se encuentra marginada trata y uno lo único que ve es ese tratar de pero nunca un discurso y Raskolnikov tampoco es convencido por el discurso de Sonia sino más bien por las circunstancias en que está envuelto y la figura que representa Sonia y el intento de escape que quiere hacer por su falta por su cometido moral o su conflicto moral a causa del del crimen que había cometido pero para nada y eso es impresionante para nada ni las 600 700 páginas que tenga dependiendo de la editorial tiene crimen castigo jamás aparece un discurso de hecho si apareciera algo si aparece algo parecido a discurso que son estos incriminadores de este detective o esta figura intelectual que intenta como decirle a Rascónico sé que eres tú pero no te voy a no te voy a pillar hasta que tú mismo te confiesas no termina tampoco generando un discurso sino más bien muestra su intencionalidad de que ante todo no es eso sino más bien el conflicto pulula entre las ambigüedades entre las circunstancias entre la introspección sensitiva que uno tiene y yo creo y yo creo que eso es lo que hace maravilloso estos grandes autores pienso también en Ana Karenina un personaje que como mujer jamás se detiene hacer un discurso o detiene el rumbo natural de la novela para incrustar un discurso sobre su situación como mujer dentro de la sociedad jamás y eso es lo rico porque uno no puede comprender lo maravilloso que es como personaje femenino Ana Karenina por simplemente el hecho de cómo ella se desenvuelve en su mundo pero nunca se detiene nunca eso quiero decir la secuencia narrativa jamás se detiene para decir al lector oye tú estás pensando en esto bueno no pienses más en esto o piensa en esto jamás jamás interpela lo que tienes que pensar es en esto claro y si tú piensas lo contrario tú estás mal claro jamás entra en este tipo de melodrama melodramático como podría decir turco cierto melodramático teleserie así de de las tardes no y eso es lo impresionante porque y esto esto es increíble porque Tolstoy y Dostoyevsky quizás por su situación de época ya que no todos leían cierto sino más bien era más propio del mundo intelectual jamás subestima al lector y por eso funciona tan bien hoy en día por eso hoy en día en este mundo en que nos encontramos jamás subestima y entra en un tipo de lenguaje universal y eso es lo impresionante no importa hay novelas que uno dice no, no tú tienes que leerlo en el idioma original o si no no es lo mismo o si no no es lo mismo pero pasa con estos grandes doctores que tú lo puedes leer en cualquier idioma y la esencia del libro está ahí en parte obviamente igual yo soy partidario de esa opinión de que obviamente en la lengua original hay un enriquecimiento que es completamente distinto a la traducción por obvios motivos cierto porque hay problemas en la traducción cierto hay problemas en la conceptualización incluso hasta en la sonoridad de la palabra misma hay una pero nos quita la esencia con estos doctores me refiero a lo que voy yo es que tú no podías decir como yo entendí no sé ponte tú guerra y paz y si tú me decís eso y lo leíste en español te puedo decir no creo que lo hayas entendido porque lo leíste en español tendría que haberlo leído en el ruso del siglo no sé cuantito esa es una cuesta que es como de pedante ya sin embargo yo creo hablando de lo que tú decías por ejemplo sobre todo de la literatura actual que te dice cosas como básicamente qué es lo que se puede y lo que no se puede leer qué es lo que se puede y lo que no se puede escribir es como de alguna forma como que falta poco para que venga el escritor porque el autor tiene un peso muy grande y la literatura actual peso que no debiese tener cierto como por ejemplo no lo tenía Dostoyevsky no lo tenía Tolstoy cierto que la opinión que él pudiese gozar su opinión personal no valía tanto como si lo que pudiesen decir los personajes mismos ahora pasa que por ejemplo eso que tú decías te subestiman te consideran que eres estúpido de alguna forma porque necesitáis que venga ese momento clave de la obra en el que a ti el autor te abra la boca y te empiece a meter las cucharas de comida porque por si no entendiste lo que pasó hace no sé en el capítulo de atrás no te preocupes porque ahora yo te lo voy a decir de forma literal entonces que es un poco lo que pasa por ejemplo con la con las telenovelas por cierto o sea ponte tú alguien engañó a otro y se mantiene eso en intriga en intriga y de repente obviamente todos nosotros los televidentes sabemos que hay un engaño y todo y de repente va y dice yo te engañé con él y me acosté el día tanto y la hora a las 3 de la mañana y el día cuando tú estás y más encima y juntamente con ese discurso que te ofrece la telenovela te va poniendo las imágenes de los capítulos anteriores cosa que te quede muy claro lo que se está diciendo es que hubo una intriga amorosa un triángulo amoroso etcétera pero ¿qué pasa con esa cuestión? cuando la literatura hace eso es porque en este caso el libro la literatura misma está en una decadencia tremenda cuando se subestima al lector ¿cierto? y se lo haya ingenuo o derechamente estúpido hay un conflicto bien grande en cuanto a la a la misma estética de la literatura porque se genera eso yo te digo bueno el tiempo pasa harto eso con la literatura de que la literatura como tal ¿cierto? resulta ser un panfleto político un panfleto ideológico por lo tanto no sé si tú por ejemplo alguna vez alguien te pida leyendo algún texto no sé de Friedman está ahí tachado automáticamente de bueno a mí lo que me pasó lo que pasó alguna vez cuando en una clase de filosofía yo hice leer un ensayo de Ayn Rand que es una una filósofa objetivita y la la tipa tiene un un liberalismo así bien marcado un capitalismo liberal bien marcado entonces yo la quise leer porque obviamente pareciera que como que la literatura en general está como invadida por un tipo de ideología específica ¿cierto? que es la ideología de izquierda y que pareciera que no existen autores de de otra ideología que no sea de izquierda entonces y existen pues está lleno el problema es que no se leen no se estudian yo nunca por ejemplo en los ramos de teoría literaria yo leía a Foucault ¿cierto? leímos a Marx leímos a a quien más a este otro judío de la escuela de Frankfurt ¿cierto? no me acuerdo como se llama pero a Benjamin ¿cierto? Walter Benjamin lo leímos yo no me acuerdo nunca haber leído un teórico de derecha ¿por qué? y yo cuando lo hice leer ¿cierto? hubo como una especie como de crítica así como así como media media por debajo de la de la alfombra cuando yo dije no vamos a leer un texto de Ayn Rand y como ay ¿por qué? ay pero esas medias fachas ¿no? como diciendo y yo escuché comentarios que me decían pero esa esa es media facha ¿o no? y era como ¿por qué voy a no voy a leer eso? así como pero esa es pecadora pues no la podéis no podéis tocarla porque es pecadora ¿cierto? y ¿por qué hablaste con ella si ella es es mala? ¿cierto? y como un poco como ese comentario como que se bozó un poco entre los colegas y es por eso porque básicamente toda literatura que no se ciña en la ideología específica de hecho estos escritores que nosotros estamos citando hoy día son escritores que son proclives siempre a la censura o sea por ejemplo el zarismo al zarismo no le gustaba mucho la forma de pensar de Dostoyevsky porque Dostoyevsky criticaba ciertas cosas de los zaros de ese régimen después vino el comunismo y tampoco les gustaba porque el hombre también criticaba ese tipo de régimen ¿cierto? hace poco ¿te acordás cuando pasó esto de la guerra de Ucrania que tiene así en la universidad de Milán ¿te acordás lo que han dicho los estudiantes de la universidad de Milán? que no iban a leer ni a Tolstoy ni a Dostoyevsky porque eran rusos y los rusos son malos entonces y uno queda así como eso es ser imbécil eso es ser imbécil y es lo que estamos viviendo en la época gente imbécil que que por un panfleto político es capaz de incluso negarse a sí mismos el conocimiento es decir a ellos mismos una experiencia estética importantísima para la historia de la literatura y de la humanidad en general como lo son estos dos autores rusos la gente se los niega porque ah pero es que este no es marxista este que este no es ¿cachai? empieza es que este no es ateo este es religioso entonces ¿cómo voy a leer a un tipo a un tipo que es religioso si los religiosos son estúpidos? ¿cachai? son conservadores no lo puedo leer ¿cachai? es absurdo claro hay un tipo de apropiación artística o de de que el arte le pertenece a una tendencia política y mira el otro capítulo la última vez que conversamos nosotros de Pablo Neruda y de Gabriela Mistral surgió también en Asunto Político y yo recuerdo ¿cierto? haber leído en su momento de Gabriela Mistral un poco ella mostrando distancia de lo político y yo creo que le doy mucha razón aunque no le gusta a la gente aunque la gente prefiere esa Gabriela Mistral más política ¿cierto? disfrazada ¿cierto? del feminismo y con su pantaloncito ¿cierto? y su polera cuando Gabriela Mistral vestía ¿cierto? para nada se hubiera puesto un pantalón y por lo demás era profundamente religiosa también lo había conversado era muy clara y yo creo que tenemos que ser claros que el arte es una expresión ¿cierto? de ser humano ¿cierto? que nos ayuda y cuando ya está carcomida por la política ¿cierto? que la política es como un tipo de demonio ¿cierto? que se carcome ¿cierto? contamina todo a su alrededor cuando debería ser debería ser quizás la práctica más noble que puede existir en la sociedad que es pensar en cómo ser una sociedad mejor se termina ¿cierto? esquivando en otros ámbitos ¿cierto? arriesgando y clasificando a las personas y la literatura de Tolstoy y de Dostoyevsky no tienen eso ¿cierto? sino más bien nos muestra la condición humana como tal cruda enferma y con un grave declive moral y con un grave conflicto con lo moral porque la vida ¿cierto? y Tolstoy lo dice es cruel para él ¿cierto? igual que este medio aforismo griego de Sifito creo como perdón se me trabó un poco la lengua dice ¿no? mejor que la vida es la muerte y si tú puedes decidir no vivir es mejor estar muerto o en un estado previo a la muerte porque bueno a mí lo que me pasa es que por ejemplo bueno hablando de eso mismo que tú estás diciendo ¿cierto? de esta idea como de querer mostrar de forma como explícita y de alguna forma como pura la condición humana en ese mismo sentido yo considero que Tolstoy hablando sobre esta discusión que hablamos recién que es como absurda pero que es muy entretenida para mí por lo menos Tolstoy es mejor escritor que Dostoyevsky eres el rey pero mira estamos de acuerdo pero con cariño con cariño es que Tolstoy la escritura ensayística de Tolstoy es cautivador pero pero digamos así como como si fuera y de acuerdo así como bien se diccionó el padre Tolstoy y el hermano mayor cierto heredero de todo eso podríamos decir que es Dostoyevsky son dos autores magníficos que que a pesar de lo abrumador que pueden ser sus textos al ser tan extenso es quizá una prueba necesaria cierto hay que hacerla hay que leerlo mira antes de darte mis razones de por qué yo considero que mis razones teóricas de por qué Tolstoy es mejor que Dostoyevsky vayamos en esa discusión que es un poco más breve esa idea de el texto que es largo es per se abrumador cierto si es largo te va a abrumar si es largo te va a dar miedo de leerlo generalmente por ejemplo ya veo una obra como la de Guerra y Paz o de Ana Karenina cierto más de mil páginas yo no me explico por qué la gente bueno que propio como de esto de que lo que dice Bauman de esta sociedad de consumo cierto de que la cuestión se tiene que consumir así todo tiene que ser así y si no es así hay que dejarlo al lado porque no es rápido cierto de hecho por ejemplo si tú te fijas incluso este formato de escritura que se llama paper tiene esa cualidad pues de que la cuestión se tiene que consumir así tiene que ser rápido tiene que ser todo explícito en poca hoja en poca página se tiene que decir mucho entonces qué pasa cuando te encuentras con un texto así obviamente te va a brumar pero de hecho mi consejo en torno a estos textos es que uno se los tome con calma si no es necesario que te lo den que leen un mes sí y aparte que que originalmente las personas que leyeron cierto en su momento lo leyeron más de un año sí o sea si lo leían por fragmentos le llegaba cierto a través de esta revista cierto un fragmento chiquitito lo leían lo gozaban lo conversaban y después volvían a leerlo es una novela que no intencionalmente cierto o sea perdón sin intención porque no no fue porque salió fragmentadamente pero si nosotros viéramos hoy en día se se enfrentan a la rapidez a la inmediatez confrontan aquello es o lo lees a tu tiempo o simplemente no lo lees porque de un día o dos días sería sería matar incluso la novela ese es el punto por ejemplo de esta gente que suele criticar cierto la dialéctica neoliberal y empiezan con la tontera bueno yo encuentro que una forma de contrarrestar los poderes del neoliberalismo en tu vida es así tomándote un tiempo para leer una obra muy larga muy extensa muy meditativa cierto porque el neoliberalismo te promueve lo contrario porque todo rápido todo rápido todo tiene que ser eficiente cierto todo tiene que ser con eficacia muy rápido eficiente quiere decir eso rápido y fácil y a la vez que sea muy enriquecedor una cosa así cierto pero aquí tenía un texto que es lento en algunas circunstancias difícil cierto pero que redunda en una riqueza cierto intelectual y espiritual y emocional muy grande porque por lo menos a mí me pasa que yo por ser un lector yo no soy un gran gran lector de que todos los días ando leyendo libros nuevos no soy muy yo me considero que soy como un aficionado nomás a la literatura a la lectura en general uno una vez que se enfrenta a estos libros y los lee y los hace parte de uno uno después tiene una visión completamente distinta el libro de alguna forma te transforma a mí por ejemplo eso me pasó con Guerra y V por eso yo lo considero que hasta el momento ha sido una de las mejores novelas que he leído en mi vida porque de hecho y a eso yo apuntan ahora el término de o más o menos como la estética que tiene Guerra y Paz es una estética que yo considero que a diferencia de Dostoyevsky es una estética como mucho mejor trabajada en cuanto a los símbolos que hay el título de Guerra y Paz tiene una una significancia que es mucho más profunda que va agarrando profundidad y va agarrando material en la medida en que la novela va transcurriendo porque pasa que la novela transcurre en dos lugares ¿cierto? transcurre por un lado en el campo de batalla y por otro lado ¿cierto? en las cortes de la nobleza de la nobleza rusa y eso es muy interesante porque se genera como esta especie como de simbología como oriental está como el yin y el yang mezclados al mismo tiempo porque por un lado en la corte adentro en Rusia siempre hay un hálito como de paz a diferencia de lo que pasa en el frente que en el frente está la guerra ¿cierto? entonces está esa paz pero dentro de esa paz que en primera instancia es lo que uno ve siempre está ese germen de la guerra ¿en qué? en la intriga amorosa en la intriga política y por otro lado ¿cierto? en el mismo frente que es ¿cierto? el lugar de la guerra el lugar de la acción siempre está ese momento de paz que es el momento ¿cierto? en el que los personajes meditan en el que los personajes ¿cierto? de forma nostálgica ¿cierto? recuerdan su pasado amoroso qué sé yo entonces es una estética mucho en ese mismo sentido para mí por lo menos mucho más compleja mucho mejor trabajada que por ejemplo los hermanos Karamazov Pedro gran tema de conversación yo creo que da para mucho más pero por cosas del tiempo yo creo que tenemos que ya ponerle fin yo creo que podríamos hacer una segunda parte de Dostoyevsky y Tolstoy quizás profundizando mucho más en la obra o agarrar una o dos obras y estudiarla ¿cierto? con profundidad o conversarla en profundidad pero por cosas de tiempo ¿cierto? vamos a darle término al programa y agradecer a la audiencia ¿cierto? que se quedó hasta este momento escuchando espero que haya sido gratificante también para ellos y que piensen ¿cierto? que también compartan su opinión en la caja de comentarios nunca digo esto pero es un tema tan interesante que ojalá podamos compartir nuestras percepciones con respecto a cómo vemos estos grandes autores sobre el tema si estuvieran de acuerdo o no con la conversación eso cada uno lo decide aquí nosotros nos vamos a a ser inquisidores la verdad bienvenidos sean ciertos que seamos ciertos diversos y te hago la siguiente invitación Pedro siempre dejamos ahora esta nueva sección de recomendar libros pongamos una una pequeña condición recomendar una obra de cada uno una obra de Tolstoy y una obra de Tostoyevsky parte tú o parto yo tú decides oh se nos fue Pedro se nos fue Pedro bueno lo hago yo lo hago yo recomiendo entonces Confesiones de Tolstoy por parte de Tolstoy una gran obra ¿cierto? donde Tolstoy ¿cierto? indaga sobre su condición sobre su manera de ver el mundo sobre su insatisfacción espiritual y sobre su manera de ver la academia y qué sería entonces lo que podría ¿cierto? ¿dónde podría uno ir si no a la academia? ¿en qué parte o qué otra parte iría? por supuesto con muchas más reflexiones más complejos mucho mantra y que se diera el momento de leer y el siguiente libro de Tostoyevsky que quiero recomendarle es Los hermanos Karamazov ¿ya? de Tostoyevsky que es una obra impresionante de tres hermanos cuatro hermanos que de tres hermanos perdón que que significan ¿cierto? tienen personalidades totalmente diferentes y que al ver el mundo ¿cierto? de contrastarse uno con el otro no quiero decir muchos spoilers para no matar ¿cierto? ese primer encuentro con el libro genera cierto conflicto entre ellos es impresionante una obra increíble que me gustaría profundizar hablar mucho más pero también soy consciente de que son obras tan únicas que amo tanto que yo creo que el primer encuentro con esas obras tiene que ser también única ¿cierto? especial y sorprenderse dejarse sorprender así que eso Pedro se fue se le fue el internet así que no importa nosotros nos despedimos ya estábamos al final se le puede dar un like suscribirse sería impresionante nosotros le agradecemos para crecer que este canal crezca así que hasta luego que estén muy bien no nada no 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 Gracias por ver el video.